La pandemia ha servido para eficientar sistemas y mecanismos de tratamiento de la información documental que redunda en una mejor metodología y que elimina trámites burocráticos y mejora procesos para el personal docente y directivo, impactando así el trabajo didáctico en las aulas, dijo el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz en Yacen Escobar al Sistema Institucional de Archivos de la SEP. Bajo esta misión y derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19, se creó el número de identificación del estudiante veracruzano como una estrategia para integrar, articular y aprovechar la información de las alumnas y alumnos de Veracruz, para disminuir la burocratización del sistema gracias a la participación de UPS, Tecnologías de la Información y la Subsecretaría Trámites a las Madres y Padres de Familia en las Escuelas. Esta pandemia también brindó la oportunidad de revisar, mejorar y modernizar otros procesos administrativos para disminuir la carga en la comunidad educativa, así como desarrollar estrategias de capacitación, asesoría y acompañamiento en el beneficio de la niñez y la juventud veracruzana. Por su parte, la Oficial Mayor de la Secretaría, Selena Aguilar, al hablar de los avances equipamiento, recuperación, clasificación y capacitación del personal del archivo, destacó Comenzamos a trabajar y a materializar este proyecto para dar cumplimiento a la Ley General de Archivos. La Secretaría de Educación, tomando en cuenta esta obligación y sabiendo de su gran responsabilidad con la sociedad, ha iniciado la implementación del Sistema Institucional de Archivos, CISEP, con el objeto de generar las condiciones en materia archivística para establecer las bases de una política de gestión documental que garantice el resguardo, la conservación, organización y descripción de los archivos de esta dependencia. El responsable del Archivo General de la Nación, Enrique Ruiz, reconoció el trabajo hecho en Veracruz en actualizar su marco legislativo y modernizar los sistemas de resguardo de los acervos. Hoy quiero extender un reconocimiento al Estado de Veracruz, particularmente a la Secretaría de Educación Estatal, por cumplir con sus responsabilidades en materia de gestión documental, al presentar hoy su sistema institucional de archivos, en el cual establece una responsabilidad para instalar un acervo central en el que se integra, integrará el archivo de concentración y el archivo histórico, acompañado de la capacitación del personal. Lo anterior garantizará el correcto almacenamiento, conservación, resguardo y procesos técnicos de los acervos. Luego de hablar de la desorganización que heredó de los archivos generales el gobernador Petlagua García Jiménez, destacó la necesidad de actualizar y evolucionar a una exigencia de resguardo de la documentación histórica. Aquí están todos los planos, proyectos que sustentaron toda la obra pública durante décadas, ya estaban también arrumbados y la pregunta que se hace uno, bueno, hasta en esto habrán fallado quienes decían que sabían gobernar y que sabían administrar y que sabían tantas cosas. La verdad es que la tecnología nunca acompañó a estos procesos, avanzó grandemente y los archivos fueron quedando como auténticas ratoneras. Al evento asistieron de manera presencial y virtual alcaldes y funcionarios del gobierno de la República y del Estado, así como responsables de los archivos en Veracruz. Luis Antonio Ortega, RTV, más noticias.